El candidato alcalde del PDC en Usurután, licenciado Julio Funes, visitó los hogares de Barrio El Molino el pasado miércoles 7 de febrero, como parte de la programación enmarcada en su campaña electoral de cara a los comicios del 4 de marzo, siendo recibido por los habitantes quienes le expresaron su total apoyo. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca, ¡vamos Profe!, vamos, vamos Julio, vamos, vamos con más fuerza. ¡Vamos Profe, contigo! Cada vez más fuerte, cada vez más cerca, vamos Profe, vamos, vamos Julio, vamos, vamos que ganamos. ¡Todos juntos! ¡Vamos, vamos! ¡Que ganamos! El futuro está en tus manos, profe Julio y Chultol. ¡Vamos! ¡Fuerza popular, hermanos! ¡Vamos, vamos! ¡Que ganamos! ¡Vamos, profe! ¡Vamos! ¡Hasta la alcaldía no paramos! ¡Vamos! ¡Juntos! ¡Con todos! ¡Con fuerza! ¡Vamos, profe! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Hasta la alcaldía no paramos! ¡No paramos! ¡Vamos, profe! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, hasta la alcaldía no paramos! ¡No paramos! Cada vez más fuerte. Bueno, el día de ayer y este día lo que hicimos fue iniciar lo que es el casa por casa en la Córdoba y también tomamos a bien agarrar también el barrio El Molino. En los dos días sabíamos de que iba a ser una tarea bastante difícil. Fue difícil, pero no imposible. Nos dimos cuenta en qué condiciones están muchas personas que viven acá en la Córdoba y en El Molino. Es increíble, las calles en mal estado. La gente se queja de que ningún funcionario llega a algunos lugares que son como los últimos pasajes que están cerca del río. El profe Julio Funes conoció las necesidades de la población de Barrio El Molino para que sean consideradas como parte de las soluciones que su consejo municipal estará dando desde la alcaldía de Usulután. La gente cuando hemos llegado nos ha expresado que en primer lugar es el tema de las calles. Eso no cambia, es el denominador común de que todas las comunidades están pidiendo que las calles deben estar en buen estado. Acá también nos manejan de que hay un proyecto de aguas negras que únicamente se comenzó y que después no se continuó. Fue de una municipalidad que comenzó el proyecto y después se lo han pedido también a la siguiente, que me refiero a esta, y no quiso prestarles atención. Esta gente se siente olvidada, se siente engañada, porque normalmente solamente vienen los candidatos a pedir el voto únicamente cuando son las elecciones. Eso es común, pero también nos decían de que el tema del río Molino es un lugar que no le han prestado atención y que siendo un lugar cercano a la comunidad debería estar en buenas condiciones para que esta gente tenga acceso, porque aquí hay una cantidad de niños y de jóvenes que no tienen un lugar donde puedan pasar espacios de esparcimiento sano. Y la gente pues está apoyándonos porque ve en la democracia cristiana un grupo de personas humildes, gente de que no hemos estado en política y que quieren ya ver cambios en las figuras que están al frente de la alcaldía, y mucha gente nos expresó apoyo y dijo que iba a estar con nosotros el 4 de marzo. Julio Funes trabajará en los sectores olvidados de Usulután, brindando atención a los niños, adultos mayores y población joven y adulta, resolviendo los problemas que los aquejan. Nosotros lo que hemos hablado es de que vamos a trabajar por sectores olvidados, estoy bien claro que vamos a enfocarnos en ayudar a la niñez, a la juventud, al adulto mayor y a las mujeres. Y qué bueno que estamos acá en este lugar cercano a dos espacios, que son espacios que debemos de saberlos explotar. Uno, el río Molino, que ya existe como bañario, pero hay que darle una remodelación, pero una remodelación digna. Y cerca de la residencial Don Bosco está una propiedad que es también una propiedad municipal. Hay un nacimiento muy grande, un nacimiento muy bonito, que tiene años y gracias a Dios se ha mantenido. Hay muchos árboles y nosotros hemos pensado en ese lugar que se haga un parque ecológico para que el río Molino y este lugar que está cerca del residencial Don Bosco sirva para toda la gente que vive en la zona sur, para que sea un espacio de esparcimiento y de diversión, principalmente para los niños y para los jóvenes, pero también cuando se habla de un parque ecológico, va a ser un parque para toda la familia. En la zona sur es donde más vive gente, tenemos una cantidad de colonias y yo creo que podemos beneficiar a estas comunidades con esos dos proyectos, lo podemos hacer a través de un convenio de entendimiento mutuo con la empresa privada. Yo creo que es posible, todo lo que uno se propone lo puede conseguir si trabaja para ello. El profe Julio Funes está recibiendo el apoyo total de las comunidades de Usulután para que se convierta en el alcalde que resuelva los problemas que durante 21 años consecutivos no han dado respuesta los mismos partidos que han gobernado este municipio. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.